El pasado domingo en horas de la madrugada el ministro de salud pública dio una información dijo que se había fugado una señora que estaba, ustedes incluso yo subía sus declaraciones íntegras a mi cuenta de YouTube donde el ministro de salud pública dice que teníamos tres nuevos casos de coronavirus en el país con lo que sumaban cinco, recordemos que ya teníamos dos casos que había sido en un hotel de Valle Ibe y que en estos tres casos había unas peculiaridades que él pasaba a explicar, decía hay una joven de 29 años que está ingresada en la fuerza aérea, entendemos que en el hospital Ramón de Lara hay un niño de 12 años cuya familia se niega a que ese niño lo lleven a aislamiento y hay un caso de una señora de San Francisco de Macorís que se fugó, que se escapó, eso lo dijo el ministro en horas de la madrugada. En el caso de la joven de 29 años ya sabemos que trabajaba en un puesto de bolsa de valores aquí en el Distrito Nacional, en el centro de la ciudad, que en el día de ayer la empresa que administra ese complejo, que es un complejo amplísimo, emitió un comunicado diciendo que habían tenido el caso, que había que tomar medidas y demás. Si ese caso ya se sabía el sábado, ¿cómo que es hasta ayer cuando se empieza el sistema de vigilancia, de monitoreo y de limpieza de ese centro? Bueno, según lo que tengo entendido, la administración de ese complejo solo recibió la noticia hasta el día de ayer pasado el mediodía. Quiere decir que desde que se sabía que había una joven que estaba positiva al coronavirus, inmediatamente se informa para que se tomen las medidas del lugar. Incluso hay cámaras que pueden mostrar en qué lugares interactuó y todo lo demás. Además, pasaron los días hasta que ayer finalmente fue notificado. Uno le luce eso un procedimiento muy lento. Si bien en el caso del italiano, que fue el primero, el ministro de Salud Pública hace una rueda de prensa y el italiano a través de un vidrio cubierto, bien cubierto, con su ropa, con una, y dijeron está bien, con una mascarilla y dice adiós, en el caso de Villarribas uno no lo comprende. En ese caso es el ministro que dice que esta señora se escapó y horas después ella da entrevista a los periodistas y dice que es mentira, que ella no se escapó, que ella tiene un acuerdo con un médico y muestra el acuerdo. El ministro aclara entonces que ella no se escapó, que fue un acuerdo con las autoridades del pueblo. Ahora vamos a ver el acuerdo con las autoridades del pueblo y vamos a ver de modo particular el tipo de conversación que sostuvo esta señora con tres periodistas. Creo que tenemos al periodista o a la señora. Díganme por favor a la señora. La señora que tuvo que salir a desmentir. Ella llamó a los periodistas. Ella es la persona que en este momento, hay una fotografía que he mandado, ha hablado para varios medios de comunicación y ella negó que ella se hubiese fugado, que se hubiese escapado. Muy buenos días, gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes, ¿verdad? Sí, usted está en el aire, usted vino de Italia. ¿En qué fecha fue que usted vino de Italia? Yo llegué el 26 de febrero a la hora 3.35 hora local de Santo Domingo, en el vuelo Iberia, 6.500. Usted llega el día 26 y ¿qué día usted se siente mal y va al médico? El día que yo me decidí de ir al médico fue el 4 de octubre. ¿En qué día estamos más? El 4 de marzo. El 4 de marzo. Usted va al médico el 4 de marzo y usted va a la clínica Siglo XXI. Ahí la apartan y llaman a Salud Pública. Claro. ¿Qué pasó entonces? Entonces la doctora me estaba mandando a hacer la placa, me mandó a hacer un análisis. Cuando llegó a Salud Pública solamente me hicieron los análisis. Y no me dejó a hacer la placa ni me dejó a hacer más nada. Me metió de aparte y me dijo, usted va a pasar todo el domingo. Yo le dije, ¿por qué? ¿Y va a pasar todo el domingo? Ah, porque usted viene de Italia y tiene la malatía. Digo yo, oiga, si usted me demuestra que yo tengo el coronavirus, yo voy donde usted diga. Mientras usted no me diga que yo tengo esa enfermedad, yo me voy para mi casa. Pero usted se va a su casa y usted se supone, le dicen que debe permanecer en aislamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, cuando yo estaba en Castillo, primero confirmar si efectivamente usted estuvo en Castillo y si fue en el momento en el que usted se encontraba ya en aislamiento. No, cuando yo estaba en Castillo fue que yo fuera a buscar una persona muy allegada a mí para que me llevara al hospital. Ok, eso es, después que usted va a la clínica y le dicen que es sospechosa, usted se va a Castillo y busca a una persona para que la acompañe. No, 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 no. En ese momento, la persona que me llevó a la clínica al siglo XXI, yo la pasé a recoger a Castillo. Ah, ok. Entonces usted fue a Castillo. ¿Usted ha estado en alguna actividad, por lo que tengo entendido, donde había una reunión de personas? No, a mí me llamó un jornalista esta mañana, y no sé si lo dije en español ni en italiano, porque ahora lo digo. No se preocupe. Me dio un periodista, ahora lo dije en español, y me dijo que yo estuve en un funeral, en un entierro. ¿En un entierro? En un entierro, pero no fue antes de yo ir al siglo XXI. O sea, cuando usted llegó, antes de ir al siglo XXI, usted fue a un funeral. Fui a ir sin entierro, no como digo el jornalista que yo estuve, que es porque no, mentira, de ese periodista. Ajá, pero bueno, el caso es, de todas maneras, ya para entonces, se supone que a usted le mostraron los resultados, usted es positiva al coronavirus. El domingo, el domingo, el doctor de la sanidad, me mandó el resultado con una amiga, y yo me permití de llamar a ese doctor. El doctor, perdone, el doctor le manda el resultado con una amiga, con una vecina. Con una vecina, claro. ¿Y cómo fue la vecina a su casa a llevar los resultados? Ella me lo estaba aquí, y me dijo, mira, y yo cuando lo leí, que dice positivo, entonces yo me permití de llamar al doctor. Ok, pero vamos a ver una cosa, cuando la amiga suya, enviada por el doctor, le manda los resultados, ella va con mascarilla, guantes y cubierta. No, es que a mí no me permití de llamar al doctor. Así, sin nada. No, no hay nada. Sin nada, o sea, ella va así, como si yo, como estoy yo aquí. Como venía usted a un restaurante a comer, que no tiene un problema. Y eso lo mandó el director provincial de salud, mandó a una amiga en ese estado a llevarle los resultados el domingo. Exactamente. El domingo. Un dato muy importante, señora, yo voy a ir presentando unas imágenes, usted no la está mirando, pero le voy a decir de qué se trata. Por favor, pónganme las imágenes que se llaman SS Salud Pública. Estas imágenes son imágenes del director provincial de salud cuando visitaba la casa de esta señora el pasado, ayer, creo que fue ayer. El domingo, no, eso fue el domingo. El domingo, donde él va con una mascarilla, pero va sin guantes. Pero él aquí vino sin guantes y sin mascarillas, mi caso. ¿Qué día fue el sin guantes y sin mascarillas? Él vino aquí sin mascarillas y sin guantes el sábado. Ajá. Y vino aquí sin mascarillas y sin guantes el domingo. Y ya para el domingo... El juez que yo ya me agarré de la sociedad, ¿cómo se dice? A la policía, él se dio cuenta que estaba allá afuera, usted creía que yo me iba a quedar callada, no me quedo callada. Vamos a ver. Porque el problema, a mí no me importa quién lo esté. Señora, eh... Yo lo tengo. Sí, óigame una cosa. Yo soy responsable al que lo tengo. Perdóneme una cosa, que quiero precisar con usted unos datos, porque yo lo que estoy queriendo aquí mostrar es un poco, todo el país sabe de su inconformidad por la manera en que se ha manejado, pero queremos ver cómo actúa el personal sanitario. El sábado, el director provincial la visita y está completamente desprotegida, desprotegido totalmente. Y el domingo, que ya se sabía... Muchos periodistas lo vieron a él aquí en mi casa, así, con una persona, innormalmente. El domingo, él le visita, ya el ministro de salud ha hablado, él le visita también sin protección. Claro que sí, claro que sí. Y después va con esta protección, que es una mascarilla, pero sin guantes, va así, y después se reúne con la gente. Sin guantes, sin nada. A usted no le dijeron que tenía que usar mascarilla, porque entonces usted llamó, como usted estaba molesta, porque el ministro de salud había dicho que usted se había fugado, usted llamó a un grupo de periodistas. Y usted habló en los micrófonos sin mascarilla, ¿usted no sabía que tenía que usar mascarilla? No, pero le digo algo, los periodistas que me intervitaron con los micrófonos, ellos cubrieron con un plástico que yo lo vi. Sí, pero los micrófonos, que fueron dos, hay uno que tengo en pantalla, de Teleuniverso, y otro que tenía de telesistema, en el momento que está en la boca suya no tiene, ellos lo cubrirían después. Pero incluso, el de telesistema se acerca a usted y después se acerca a la gente, con el mismo micrófono. Pero usted no creía que tenía el coronavirus, ¿verdad? ¿En ese momento? ¿Usted me oye? No. ¿Usted no creía? Cuando él vino a mi casa y me dice el domingo a las 7 y media de la mañana, que me dijo que yo estaba viendo el portón de mi marcasina, que yo iba a salir a comprar una recarga, me llevó en ese mismo instante y me dice, usted, salió positiva, ahora la vienen a buscar, ¿qué va a pasar por domingo? Digo yo, déme la demuestra que yo tengo el coronavirus. Ajá, pero vamos a ver una cosa, señora. Diga. ¿Usted estaba aislada, pero iba a ir a buscar una recarga? ¿Usted se untó con el colmadero? Claro, con el colmadero. ¿Perdón? Porque si yo no tengo ninguna malatía, que me hayan declarado ningún doctor, puedo salir donde me dé la gana, cubriéndome la cara donde yo vaya. El mismo día que usted da la entrevista, que es el domingo, después que el ministro de Salud Pública, dice que usted es positiva, pero como a usted no le habían enseñado los papeles, usted no lo creía, ¿usted conversa con sus vecinos normalmente? Claro. Yo tengo... Le voy a decir algo. Ajá. No lo creía, no, no lo creo. Ah, usted no cree. No tiene ese problema. ¿Usted cree que no tiene coronavirus, aunque el Laboratorio Nacional... Porque si usted, doctora de Sanidad, y me viene a visitar a mi casa y está debido a una patología contagiosa, ¿usted no viene a mi casa civilmente? Quiere decir que como el doctor, director de salud provincial de San Francisco de Macorís la visitó sin protección, aunque hay un resultado del Laboratorio Nacional, usted piensa que no tiene el coronavirus. Exactamente. Vamos a ver este video, permítame y le voy a decir la imagen que voy a mostrar. Se llama vecina coronavirus. Por favor, pónganme la imagen en el SS de la vecina. Yo tengo una imagen, señora, que he recibido cuando el mismo día domingo que usted tiene esa camiseta blanca, usted recibe a una vecina en la puerta de su casa y habla con ella normal. Usted ha estado hablando con sus vecinos sin ningún problema. Claro, claro, porque yo no me siento tan enfermedad que el gobierno se inventó para mí. ¿Y cómo usted dice eso si usted viene de Italia, un país que se ha paralizado y usted sabe que allá está el coronavirus? Porque yo vine, porque yo me fui el 26 de enero, porque le puso mi boludo a operar. Y visto que la operación nos lo mandaron a cinco o seis meses, yo dije, me voy para Santo Domingo porque a mí no me gusta el país. No estoy bien en Italia, yo estoy bien aquí en mi país y cogí para acá. Ajá, y aunque el Laboratorio Nacional ha hecho una prueba y las autoridades de salud tan indicado que usted tiene el coronavirus, usted no lo cree y por eso usted sigue en contacto con... No, no lo creo. ¿Usted sabe por qué no lo cree? Ajá. Porque para mí es todo falso, cuestión de política. Entonces, ¿con cuánto vecino usted se ha reunido, así como se está reuniendo con esta señora que yo estoy mirando en pantalla? No, ahora mismo con la amiga mía que yo llegué a este país, la calle con una gris muy fuerte y una fiebre muy fuerte cuando yo llegué a Santo Domingo, mi amiga no se ha reparado con eso. Debo decir que la señora está asintomática, eso puede ocurrir, he visto gente que ha hablado, hay un periodista español que está ingresado y daba una entrevista, pero por videoconferencia que no presenta síntomas, pero tiene el coronavirus y el coronavirus es lo mismo en uno y otro. Por cierto, que vi un periódico que tituló que esta señora tenía coronavirus leve, no existe el coronavirus leve, existe el coronavirus... Y como yo le dije al doctor que vino ayer, digo, digo, no existe coronavirus leve, eso se lo inventó. No, pero lo que existe... No, pero lo que existe son los síntomas leve. Usted probablemente, su cuerpo, su organismo, haya respondido bien, no tenga síntomas, pero usted puede contagiar a otras personas que sean diabéticas, a un anciano de su comunidad que se moriría con esta enfermedad. ¿Usted no ha pensado en eso? Claro, ahora, después que me dijo que yo era positiva, lo puedo pensar. Pero no lo cree. Claro que sí. Pero no lo cree. Y se sigue juntando con su amiga y con sus vecinos. No, 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 no. Yo estoy en mi casa. Usted está en su casa, pero su vecina le visita. Póngame la imagen de la vecina. Usted me acaba de decir que su amiga... No, 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 no. Mi amiga que vino aquí y me entregó el documento que el doctor me mandó con ella. ¿En la misma...? No era de mi casa, no dentro de mi casa. ¿Cuándo le entregó ella el documento? El domingo. Póngame el SS vecina, que ella está junto con la vecina. ¿Cuántas visitas más usted ha recibido después de entonces? A mi casa, a ninguna. ¿El doctor cuándo fue la última vez que fue a verla? El doctor vino ayer porque yo lo llamé. ¿Y qué le dijo? Yo le llamé. Que le dije que la persona que me llegó al siglo XXI quería hacerse la prueba porque yo salí positiva. Y esa persona estuvo en mi casa aquí ayer, que el doctor lo vio, y él no se la quiso hacer. Le digo, usted no tiene nada. Esa persona que es de la comunidad de Castillo, que fue con usted a la clínica, que ayer estuvo en su casa, cuando la visitó ayer, ¿tenía mascarilla y tenía guantes? Él le puso la mascarilla al doctor cuando llegó. ¿Dentro de la casa? Claro que sí. ¿Y el doctor tenía guantes? No. O sea que el doctor agarró sin guantes la mascarilla y se la puso al otro hombre para prevenir. No, no, no. El doctor cuando llegó le pasó dos mascarillas a mi amigo y se la pasó. El doctor, ayer yo le dije, oh, ¿cómo va a ser que usted se puso una mascarilla hoy? Porque los guantes no los tenía. ¿Usted tiene mascarilla? No se puso una mascarilla. ¿Usted tiene mascarilla usted para su uso? ¿Le entregaron mascarilla? ¿Usted me la mandó? No, yo no. Así me la mandó el gobierno. O sea, ¿a usted no le han dado mascarilla ni le dijeron que tiene que usar mascarilla? No, a mí no. Ok. ¿Y cómo, quién le está llevando los alimentos que usted necesita y las recarga del teléfono? A mí, mi amigo de Castillo, que no le importa lo que diga la gente, él sabe que yo no tengo nada. Ah, él sabe que usted no tiene nada y por eso él va. Exactamente. O sea, que usted tiene contacto permanente con una persona que piensa que eso es falso. Exactamente. Que piensa no. Que está seguro como estoy yo. ¿Usted está segura de que todo eso es una mentira y con qué propósito? ¿Con qué propósito? De que el gobierno quiere especular sobre mi caso. Todo ahí. Ya, bueno, esto es una cosa impresionante. Impresionante. A mí lo que me impresiona es el hecho de que usted, ¿cuántos años tiene usted en Italia? 26 años. Y en Italia el coronavirus ha dado duro, está cerrado completamente, nadie se puede mover. Si usted... Desde la zona donde yo vivo, mi esposo me dijo que ahora hace tres días que cerraron todo, que no podía ir al bar, que no podía ir al supermercado, que los sábados y los domingos están todos cerrados. Pero... Yo llegué aquí el 26 de febrero. Pero allá respetan, allá respetan la norma, las personas. Usted aquí se... Y respetan la norma y respetan las condiciones de cada persona, que en este país no se respeta. Pero usted, doña, se está dando cuenta que usted está diciendo que no existe una enfermedad, que mucha gente lo tiene sin síntomas, y usted se sigue juntando con personas en virtud de que usted no cree que la tenga. Que no lo... Oiga, si yo podía hacerme esta prueba en un estudio privado, que no la hacen, que porque ya yo investí. Porque mi hijo me llamó, me dijo, madre, búscate a un abogado y somete a todos esos delincuentes. Ya. Pero no lo puedo hacer, porque aquí solamente la tienen... Aquí llegaron... Pues mire cómo yo estoy informada. Aquí llegaron 200 fialas, que la tienen nada más salida. La verdad que... Le han hablado... Salud Pública ha dicho que si usted no obedecía a su aislamiento, le iban a... Iban a tener que... Eso es lo que ellos creían. Que lo único que me han puesto a mí es que yo no saliera de mi casa. Y para poner caso grande, esperaban que yo saliera de mi casa. Yo me estoy bebiendo aquí un gol, me estoy comiendo un rico pescado, y no voy a salir de mi casa, porque no le voy a dar a ellos a entender que ellos tienen la razón. La tengo yo. De todas maneras, ya usted ha tenido contacto con varias personas y sigue sosteniéndola, porque incluso su alimentación se la lleva una gente. Claro. Bueno, pues ahí está, señora. Esto no parece... ¿Qué quiere usted? Me está preguntando aquí mi novio. ¿Perdón? Mi novio me está preguntando aquí, ¿qué canal es usted? Ah, Teleradio América. Yo le mando el enlace para que usted lo vea, ¿de acuerdo? Teleradio América, mi amor. Teleradio América, sí. Estamos en el aire. ¿Teladio me va a mandar el enlace? Estamos en el... Yo le mando el enlace. Gracias, señora. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Yo le mando el enlace a la señora que está... Oigan eso. Una paciente que no cree que tiene el coronavirus. Eso son pruebas, las mismas pruebas que le hicieron al italiano que decía Dios, que le hicieron a la otra señora canadiense, que le hicieron a la chica que está ingresada y que le harán a cualquier dominicano o dominicana o a cualquier extranjero que en nuestro país sea sospechoso de tener el coronavirus. En una situación de esta naturaleza, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es posible manejar un caso así? Porque está bien, la señora no cree. La señora tiene su idea, pero que desde la dirección de salud, dice ella, porque a mí no me consta, pero que desde allá se le mande el resultado con una amiga para mostrarle que verdaderamente ella está infectada y que vaya una amiga sin tener una mascarilla, sin tener unos guantes, se pare frente a la señora, comparta con ella y tengamos los videos. Yo tengo ese video y tengo más. Que el director provincial de salud vaya sin mascarilla, sin guantes, sin nada, y luego salga y vaya y se reúne en su oficina y ande no más. Yo puedo entender que buena parte de la población dominicana, nosotros no conocemos esta enfermedad, estamos pensando y mirando lo que pasa en el mundo. Quizás puede ser cierto que hay más alarma de la que realmente el caso necesita. Pero una cosa es no alarmar y ser prudente y otra cosa es tener este drama, esta situación, que es, como diría Pedro Mir, inverosímil. Inverosímil lo que ha ocurrido con ese caso de Villarriba. Yo voy a hablar con uno de tres periodistas que la entrevistaron. Fue prácticamente una rueda de prensa. Hago el cambio, voy a la pausa y hablamos con el periodista y le pregunto específicamente cuál fue la razón por la que él no se protegió a la hora de hablar con esta paciente. ¡Gracias!